¡Oli! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Arsenal Y estoy con Pepe ¡Oli Pepe! ¡Hola, Zuli! ¿Cómo no has muerto ahí? Si te ha dado los bolazos No, 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 no ¿Y por qué yo no tengo equipo y estoy solitario? Porque es estos Contra todos Uy, Zuli, ¿qué te pasó? ¡Qué grosero me pareces! Es que no sé, he visto ahí Una Zuli salvaje y he dicho a por ella Sí, sí, sí ¡Ah! Es decir que, Zuli, vas a ganar, ¿vale? Pero intentaré que por lo menos Sufras un poco ¡Qué grosero me pareces! ¡Hombre, para que no lo tengas fácil, Zuli! Que siempre ganarás sobrada porque eres demasiado buena No es cierto Uy, hay unas papas fritas Eres muy buena, Zuli Las cosas como son ¡Ay, se mataron ahí! ¡No puedes ir! ¡Ay! ¿Sabes que el dejar de jugar un tiempo un shooter te destroza la vida? Sí Pues, ¿qué crees que me está pasando? Si luego me hacen bullying ¡Ah, es que tengo un hacha! ¿Por qué el 10 es un hacha? Ah, no, es una pistola ¿Y por qué no se me había quitado la pistola? Me robaron la kit ¡Ah, qué grosero me pareces! Pasa mucho aquí ¡Ah, es que se me está cambiando el arma! ¿Por qué? ¿Sí? Mi ratón ya está para jubilarlo Se me está poniendo otra cosa No entiendo nada Voy a perder porque mi ratón me trolea ¡Ay, sí! Ahora resulta que es culpa de tu ratón Que no, que te lo digo en serio Que se me está cambiando el cuchillo Porque tengo la ruletita y el ratón un poco mal ¿A poco con la ruleta? ¡Ah! Mira, yo no sabía eso Entonces con la ruleta se pone el cuchillo Y me está troleando Mi propio ratón Yo lo que hago es apretar la Q ¡No puede ser! Claro, claro Con la Q también Pero con la ruleta también Y por eso me trolea Sí, sí Te entiendo ¡Ay, Pepe! No sé qué Es que me quiero deshacer de esta arma horrible Ahí está, perfecto Guay, cuando te toca un franco Y a veces no matas ni... ¡Ah, es que yo el franco El truco que tengo para el franco Es una punta ¡Ah, yo no suelo apuntar! Yo solo apunto con un franco Pero porque es un franco Que tienes que apuntar O sea, sí o sí Porque si no, no tiene puntito ¡Dios! ¡Odiós! ¡Ay, sí! ¡Ahí vamos! ¿Por qué todo son armas semiautomáticas? ¡Qué malas son! ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Ah, hay unas! Fíjate en la parte de abajo a la derecha Hay unas que con la V Disparas... Como si fueras tremática Sí, que le puedes cambiar el tipo de disparo ¡Ajá! Y eso es muy, muy bueno Me acaban de robar tu kill ¡Que lo sepas! Ya, ya lo he visto Me estresa la victoria Luego yo con el cuchillo soy lo peor O sea, con el cuchillo doy vergüenza Con el cuchillo es fácil Solo tienes que agarrar a alguien Que se esté en bomba haciendo Y llegar y darle el golpe de gracia O por la espalda, sí, sí Sí, sí, sí Es le que llame Ah, sabía que estabas atrás de mí ¡Ah! Bueno, pero tú Dios, Zully, te digo esta historia Que no va a volver a ocurrir en mucho tiempo ¿Sí hiciste lo que te dije? Agarrarte a alguien que ya se estuviera aguamaciendo Nah, y porque tú acabas de volver De tu retiro espiritual y claro Retiro espiritual ¿Qué pasa contigo? Tiene la tusa puesta Ah, yo no la escucho Yo te la canto No, porque no sé cantar Si no, no la cantaba Ya no tiene excusa Equipo rojo siempre Equipo rojo siempre Vale, vámonos, vámonos, vámonos No veo a nadie Pepe, ¿cómo llevas ya tres kills? No sé He pillado tu truco Que grosero me parece Y ahí he matado porque Por ser malísimo Ni creas que te daré todos mis trucos Así de fácil, rápido y sencillo 20 trucos Una chica tiene sus trucos Tengo la pistolita que hace Piin Que he matado un tiro Por cierto, si has Sí, sí, sí Sí he matado el tiro No veo a nadie ¡Ah! ¿De dónde salió? Ese, no Vale Le han matado con el franco, pero Sin apuntar te digo que yo no apunto Y estoy a 50 de vida Perfecto ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí ¿Cómo no le he dado yo? ¿Solo tú? Pues, pues, porque eres muy malo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me he ganado lo de antes! ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué, y qué, y qué? ¿Qué tú perdiste? ¿Y qué? ¿Y qué, y qué? Pues entonces te ha ganado un malo Eso te deja dar muy mal lugar, ¿eh? No, 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 no Porque yo estaba retirada por un momento Sí, ya ¡Ay, no manches! Vamos, esperte Y ya podemos ganar Me quedé 33 de vida A veces es muy cardíaco esto Sí, sí A veces yo ni hablo ni respiro Solo disparo ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! Dame paciencia Porque como me desfuerza El mouse va a salir volando A ver, mando una escopeta De dos disparos Como falles Ya estás fuera Sí, sí, sí Ay, no manches No me dejaron darle ni una Ni un solo golpecín ¿Cómo lo he dado? ¡Se ve a tres! O sea, una escopeta De dos disparos Lo de la escopeta es muy falso Porque una escopeta Cuando dispara Dispara un montón de proyectiles No, no Si es lo de doble cañón, ¿no? Sí O sea, me refiero Que disparas Y disparas varios Pionazos, ¿sabes? No solo uno Ah, no Creo que con la V Ah, qué groseo me parece Puede Es que dispare A la vez ¿Por qué no puedo saltar? Los dos disparos A la vez Bueno Vale, me meten ¿En serio me han puesto Para empezar en una oficina En el otro lado del mapa? Sí, sí Eso es ventaja Para ti, claro Ahora resulta Sí, sí Que a mí me ponen lejos ¿Por qué no puedo saltar? ¿Por qué le doy la barra Y no salta? ¿Por qué? Ah, sí Se bugea Bueno Déjame decirte Que yo he ganado Aún con todo Y ese buge Me piste indignadísimo Porque no es normal Que no salte, ¿no? O sea Me refiero Ah, es un buge Es verdad Que no puedo saltar Por eso Que es un buge Estoy indignado Que no puedo saltar No puedo ganar Que ganar se puede Qué injusticia Qué injusticia Yo no puedo saltar Y su, y sí Míralo No puedo No puedo Pero ¿será posible? Mira, que aún así ganas Aún así ganas Y no puedo salir De la vía del tren Porque no puedo saltar Mira, que ni tú Ni yo ganamos En fin Bueno, voy a comentar O sea, mírame Es que estoy en la vía del tren Y no puedo salir Porque no la vía del tren Y no puedo salir A ver, quiero ver Si llego a donde estás Este, este Por si siempre pasa la rama Esas escaleras ¿Subiendo las escaleras? Estoy, sí No puedo salir de aquí Es que no puedo No puedo Mira, no salto Mira Así, claro Venga Ay, qué divertido No esfuerzo Por intentar llegar A tu nivel Y encima del juego Me pone handicap Ah, tampoco vas a poder saltar En esta partida Es verdad Ya, me doy cuenta Pues nada Hoy me lo quieren poner difícil Porque nadie ha matado a ese tío No sé ¿Lo mismo? Me pregunto yo Le he dado a un par de tiros Y nadie los remata Yo también le di bastante Yo también le di bastante Quiero Esa Dightland Si es muy pro Es que estoy No puede ser Esto de no saltar Me está matando Te lo juro ¿Ese qué? De lo de no saltar Me está pareciendo De verdad humillante Ay, el otro día ¿Qué crees? Antes de que se me fuera El internet y así Me metí a jugar una partida Así solo por diversión Y había puro pro O sea, Pepe Puro nivel 200 Y no, no, no Eso sí es vicio Y luego, y luego, y luego Nada más gané una partida Porque eran repros Suele pasar A mí cuando me toca Me salgo de nuevo a otra Porque a veces también No sé, me gusta ganar ¿No? Pero Hacía de cuenta que Que se quedaba muy cerrado Muy, muy cerrado Se quedaba Yo qué sé 33, 32, 32, 32, 31 Como de aquí A mí me gusta Jugar con pros Porque así mejoro mi nivel ¿Tú crees? Sí Yo tengo dudas Respecto a eso Sí, sí, así mejor Porque estoy dando a todos Y no muere nadie Ahora ¿Están todos ahí? Sí, sí Todos en el mismo centro Y nadie luego remata Yo sí les he estado dando Me han matado a no sé cuántos Pero obviamente Son un montón Y me disparan todos a la vez Y me matan Ok, tenemos una FK en el equipo Ah, claro Así con razón Bueno, pues nada Pepe El que no saltaba También hay gente que Tiene conexiones un poco raras Porque acabo de darle a uno Con una BP5 Bastantes disparos Y no ha muerto Y todavía le quedaban 20 de vida Sí, sí Sí, sí No, aparte como que Luego sí mide raro El Lo que le bajas El daño Lo siento Es que estaba Pensando Estaba pensando Estaba concentrada Tenía ese tiro asegurado No puede ser Vale Al menos una Tengo que ganar Oye Ah, ya está con cuchillo Muy bien Yo ahora había pillado Una buena racha Pero Es que sin salt Me siento bastante Paquete Sí, pues sí Pero ojo Que aún así Puedes ganar No manches Están todos ahí No me puedo ni acercar No, es muy difícil Es que van muy juntos Es que es como se debe Jugar Arsenal Ay, no, no, no Y salgo y me disparan Todos a la vez Dios santo Espérate, espérate Que todavía no gano ¿Eh? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y sin saltar! ¡Y sin saltar! ¿Qué necesita saltar Cuando se puede bailar? Ah, tampoco me dejan bailar Muy bien Tampoco puedo bailar Muy bien No puedo bailar Ay, Dios mío Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y vayan al canal de Pepe A darle muchísimo amor Así que nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós